Marta, Marta, ya me dejaron salir, ay Marta, que gusto, gracias, el licenciado fue por mí, ay gracias señor, muchas gracias, de nada, ¿está Antonio? Sí, está arriba, voy a llamarle tu pensión, ¿sí? Sí, con permiso, muchas gracias. Antonio, mi amor, gracias, gracias, te quiero mucho, te quiero, te amo. Ya llegó Marta, ¿por qué no me dijiste nada si ya lo sabías? No, no estaba seguro si iba a lograr su libertad hoy o mañana. No sabes cuánto se me habrá bien con ti, ¿vamos? Ven. Sí, lo quiso. ¿Y si la acusamos con la policía? No, entonces no lo va a negar. No, ¿pero por qué? ¿Cómo por qué? Pues porque le gusta, porque cree que fui yo quien la ayudó en eso. ¿No quiere quedarse con ella para molestar? Siempre me he aborrecido. Y ahora cree haber encontrado una manera de fastidiarte. Y no, y no es así. Pero también a ti te gusta Raquel, ¿no? Raquel es una mujer como cualquier otra. Que no es justo, lo que no aguanto es que me hayan echado de mi casa por su culpa. Y la que tiene que salir es ella. Ah, entonces tú eres inocente de todo, ¿no? Claro que sí. Pero ya has tenido que ver algo con ella. Bueno, la refiero a algo íntimo. Si una mujer está dispuesta, yo no me voy a rehusar. ¿Le has hecho eso a mi hermano? ¿Lo has engañado con su mujer? Mira, Camila, ahora no es el momento de andar defendiendo la honra de Antonio. No hubiese sido yo, hubiese sido cualquier otro. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Y cómo voy a tener pruebas? Claro que no. Pero, no sé si pudiéramos fabricarlas. Ya estoy de acuerdo. Entonces, ¿tú piensas que el tipo que le ayudó en todo esto es ese Roberto Aguirre? Por supuesto. ¿Y quién es Roberto Aguirre? Es un hombre de Guadalajara, amigo de Raquel, que le ha estado llamando a la casa. Los periódicos más importantes están avisados. Y me aseguraron que no iban a publicar nada. Pero siempre hay una publicación por ahí que uno ni siquiera sabe que existe. ¿Y el muchacho? Me dijo Oscar que salió bastante bien de la operación, pero la rehabilitación será larga. Está muy divertida, ¿verdad? Bueno, es que son jóvenes. ¿Y Victoria, por qué no ha bajado? Está triste por lo de su hijo. Pues, ¿lo vas a correr también de tus negocios? Tremenda. No. Bueno, ya, Marta, nos contaste todas tus aventuras en la escuela. Bueno, de los pocos años que estuviste en la escuela, por favor. Bueno, yo nunca fui como tú. Además, ¿de qué te sirve estudiar? Te encontraste un marido rico y no tienes necesidad de trabajar. Yo siempre se lo decía. ¿Eres guapa, inteligente? Porque mi hermana es inteligente. Puedes escoger, ¿no te parece? Uy, escogió muy bien. A ver, Raquel, ahora te toca a ti. ¿Tú escogiste a Antonio o Antonio te escogió a ti? Pues los dos. Bueno, yo ya me voy a dormir. La verdad, estoy cansada. Me lo imagino. Gracias por todo. De nada. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Que descanses, Marta. Oye, ¿no vas a semar nada? No, no tengo ganas, de veras. Mañana me repongo. Bueno. La cena está lista, señor. Gracias. ¿Y tu papá? Pues prefirió quedarse en su cuarto. Bueno. Pues adelante. Pásale. Gracias. De veras, me da tanto gusto que se haya arreglado el problema con tu hermana, de veras. Gracias, gracias, Alejandro. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bien, yo también me retiro. Hasta mañana, Antonio. Hasta mañana. Adiós, Raquel. Adiós. ¿No estás cansado? Pues sí, un poco. Pues vamos a dormir, ¿no? No. ¿No vas a entrar? Ven. No, no, no. Quiero que olvidemos lo que pasó. Quiero que me creas, que no lo ves de mí. Porque a nadie he querido tanto como a ti. Abrázame. Ya está. ¿Entendiste bien lo que tienes que hacer? Sí, claro. Pero, ¿de qué se trata? Es un asunto del señor Lombardo. Ah. ¿Y quién es el señor Roberto Aguirre? Es lo que vamos a tratar de averiguar. Bueno, pues... Vamos a dormir. Vamos a dormir. No, claro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!